En el vídeo de hoy te traigo todas las novedades relacionadas con herramientas de inteligencia artificial, desde nuevas herramientas que te permitirán hacer cosas como generar vídeo de un modo espectacular, hasta actualizaciones en herramientas de referencia como la suite de Google que te permitirá crear nuevos asistentes, chatear con voz o generar imágenes con su último modelo, además de las últimas actualizaciones para utilizar Flux en diferentes suites comerciales y también la posibilidad de crear vídeo de un modo 100% open source y gratuito. ¡Dentro vídeo! Y empezamos este repaso a nuevas herramientas de inteligencia artificial u actualizaciones a herramientas ya existentes que me parecen muy interesantes. Y el repaso lo empezamos con Google, que ha actualizado y de qué manera su asistente de chatbot, Gemini. De hecho, ha introducido una novedad muy esperada, como son los Custom Gems. ¿Qué son los Custom Gems? Pues el resumen rápido sería que son los asistentes GPT de Gemini. Y tienen algunas diferencias respecto a los asistentes de chat GPT que vamos a comentar ahora mismo que me parecen muy interesantes. Además de añadir esta posibilidad de crear nuestros propios asistentes en Gemini, también ha mejorado el modelo de generación de imágenes de este chatbot y lo ha actualizado a la versión 3 de su imagen. Dentro de los Custom Gems, ahora lo veremos cuando entremos, veremos que además de poder crearlos de un modo muy similar a cómo se hace en chat GPT, viene con cinco asistentes predeterminados. Un asistente de aprendizaje, un asistente para hacer brainstorming, un asistente de desarrollo de carrera profesional, un asistente que nos ayuda a escribir mejor y un asistente de código. Pero como os decía, lo más interesante es que veamos por nosotros mismos cómo funcionan esos asistentes y cómo podemos crearlos y que vosotros mismos veis las diferencias que lo hacen tan interesante. Si nos vamos a Gemini, lo que vemos es que si tenemos configurada la cuenta de Google en inglés, porque en español aún no sale, es que nos aparece este elemento en el menú, el Gem Manager. Y cuando clicamos aquí, automáticamente vamos a esta interfaz donde vemos los cuatro asistentes y algunos más, los cinco asistentes que os comentaba anteriormente que vienen por defecto y la posibilidad de crear nuestros propios asistentes dentro de la interfaz de Gemini Advance. Si le damos a New Gem, veremos que la interfaz que nos aparece es casi clónica a la de chat GPT, por lo que aquí podríamos crear un nuevo asistente. Por ejemplo, un instructor de yoga. Y lo único que tendríamos que hacer es introducir nuestras instrucciones aquí. Por ejemplo, algo como esto. Quiero que actúes como un instructor de yoga y diseñes rutinas para mí. Para hacerlo más fácil, creo que te apoyes, quiero que te apoyes en vídeos de YouTube. Siempre responderás con una rutina diseñada a la petición del usuario que incluya una selección de vídeos. Y fijaros en lo que he puesto aquí, un arroba YouTube. ¿Por qué he hecho esto? Porque cuando clicamos el arroba, se nos aparecen todas las aplicaciones de Google con las que podemos conectar fácilmente nuestro nuevo asistente con inteligencia artificial. Podemos conectarlo a YouTube Music, a Google Drive, a Google Docs, a Gmail, a YouTube, a Google Maps, a Google Flights y a Google Hotels. Por lo que, por ejemplo, yo en este caso quiero conectarlo a YouTube. Una vez hecho esto, el siguiente paso es pedirle a la inteligencia artificial que mejoren nuestras instrucciones si consideramos que no están suficientemente desarrolladas. Por lo que simplemente clicando en este botón, pues el chatbot de Gemini automáticamente creará unas instrucciones más detalladas para cumplir con la tarea que le hemos asignado a este asistente en concreto. Aquí podemos ver cómo ha desarrollado todas las instrucciones. Y una vez hecho esto, simplemente le damos a guardar. Y una vez se ha guardado, ya podremos empezar a chatear con nuestro asistente. Y, por ejemplo, le podemos pedir algo como esto. Hazme una rutina de yoga para principiantes. Nunca antes he practicado yoga. Se lo enviamos y fijaros cómo automáticamente ya se conecta con YouTube y empieza a elaborar la respuesta. Aquí vemos cómo crea una rutina. Sigue creando mi rutina. Seguimos bajando. Y aquí me proporciona una selección de vídeos de YouTube que, si bajamos un poco más, tenemos el acceso directo a todos y cada uno de ellos. Por lo que ahora, además de tener a ChatGPT como opción para crear asistentes fáciles, también tenemos a Gemini, a Hugging Chat y, hasta cierto punto, pues con Cloud podemos hacer cosas similares. Pero esta función en concreto creo que aún no la tienen desarrollada. Y la verdad es que poder crear asistentes en estos chatbots es algo muy, pero que muy útil. Y, por otro lado, está la segunda novedad dentro del chatbot de Google, cómo es la posibilidad de crear imágenes con su nuevo modelo, el imagen 3. Hacerlo es tan fácil como simplemente, cuando estamos dentro de Gemini Advance, pedirle, en inglés, que nos genere una imagen. ¿Puedes crearme una ilustración de un tigre caminando a través de las calles de París? Y se lo enviamos. Y fijaros lo que nos dice. Creando tu imagen con imagen 3. Y en unos segundos tendremos la imagen generada. Y aquí tendríamos la ilustración que ha generado. La verdad es que esta no está mal, pero en general las pruebas que he hecho con este modelo pues no están al nivel de otros generadores de imágenes. Pero toda mejora es bienvenida. Más adelante, en este mismo vídeo, veremos cómo se han actualizado otras herramientas de generación de imágenes y veremos que se pueden conseguir resultados realmente espectaculares. Y uno de los principales usos de los generadores de imágenes con inteligencia artificial es crear contenido. Por ejemplo, contenido para una página web. Pero si no tienes página web, ¿puedes llegar a crear tu página web con inteligencia artificial? Y la respuesta es que sí. Por ejemplo, con Hostinger. Con Hostinger puedes crear una página web WordPress en apenas un clic, pero también puedes crear una página web completa con inteligencia artificial gracias a su creador de páginas web con IA. Para utilizarlo es tan fácil como simplemente acceder a esta sección y una vez aquí, empezar a crear tu página web. Le das a Empezar a crear y completas este formulario con el nombre de la marca, por ejemplo, Academia, el tipo de web que queremos crear, sitio web empresarial y el PROM para crear la página web. Página web corporativa para una academia de inteligencia artificial que ofrece formación a empresas. Le damos a crear un sitio web y en pocos segundos tendremos nuestra página web creada. Y este sería el resultado que nos propone. Una página web donde los textos y el diseño se han generado con inteligencia artificial y donde podemos ver una primera sección de presentación de esta academia, una sección con los servicios de formación, una sección también con posibles referencias de alumnos y finalmente incluso un formulario para captar emails. Todo generado en apenas unos segundos con inteligencia artificial y donde si nos vamos a editar sitio podemos utilizar herramientas como el escritor con inteligencia artificial para mejorar los textos de un modo muy rápido. Por ejemplo, si le introducimos un PROM como este, una explicación de las ventajas de utilizar IA en las empresas y le damos a crear texto, nos añade un fragmento como este de un modo muy sencillo. Y lo mejor es que Hostinger, como patrocinador de este vídeo, te ofrece un descuento adicional por seguir este canal. De modo que si accedes a través del enlace de la descripción podrás ver los diferentes planes que permiten generar páginas web con inteligencia artificial y si nos fijamos en el plan business, que es el plan recomendado, vemos que por sólo 3,79 euros al mes podemos acceder a un servicio de hosting que nos permite alojar hasta 100 páginas web con 200 gigas de espacio en disco duro y que además nos permite hacer lo que acabamos de ver, crear sitios con inteligencia artificial. ¿Cómo conseguirlo? Pues muy fácil, simplemente le das a añadir al carro y una vez en la página de checkout lo primero que tendréis que hacer es seleccionar el periodo de contratación. Por cuanto más tiempo lo contratéis más económico os saldrá. Pero si no tenéis claro si el proyecto es a largo plazo yo recomiendo contratarlo por 12 meses. Una vez hecho, para aprovechar el descuento lo que tenéis que hacer es bajar a la sección donde rellenar vuestros datos de facturación y aquí veréis que hay un apartado donde añadir vuestro cupón de descuento. Si añadís el cupón Xavier veréis como el precio os baja de 65,19 euros a 58,67 euros. Y de este modo tan sencillo ya podréis acceder a vuestro plan de hosting y empezar a crear vuestra página web con inteligencia artificial. Finalmente, la última actualización interesante de Gemini Advance es que han habilitado la función de el chat por voz. Es decir, ahora si disponemos de Gemini Advance y lo tenemos configurado en inglés, podemos chatear con la nueva versión del chatbot con voz, que funciona bastante mejor. Aquí activaríamos el chatbot y le podría decir algo como esto. Can you help me to prepare a trip to Poland? Sure, I can help you with that. First off, what kind of trip are you looking for? Are you interested in city life, history, nature, or something else? I prefer a trip focused on nature. Poland has some really beautiful national parks. Two that come to mind are Biberza National Park, known for its wetlands and wildlife, like the European Bison. There's also a Slowinski National Park along the Baltic Sea Coast. Okay. Okay. Can you interrupt you? Absolutely. Feel free to interrupt me whenever you want. Just let me know when you have a question or want to change topics. Tiene una función bastante interesante, que es que nosotros podemos interrumpir la conversación y luego seguir, de modo que ahora estoy hablando con vosotros y él no está escuchando. Como podéis ver, en inglés funciona bastante fluido, además podemos interrumpirle y él termina deteniéndose y ahora podríamos proseguir con la conversación. El problema es que aún no funciona en castellano y que la verdad es que aunque sí que funciona algo más ágil que la versión que de momento tenemos disponible en ChatGPT, hasta que no liberen la versión avanzada de voz para todos, lo cierto es que después de ver lo que se puede hacer con ChatGPT no es tan espectacular. Pero que sepáis esto, que en la versión de Gemini Advance Google ya ha liberado su versión avanzada de ChatBot con voz. Y atentos a la siguiente herramienta, porque es nueva y además gracias a ella se ha hecho un primer proyecto que es lo más cerca que estamos de poder crear una película entera con un único prom. El proyecto en cuestión lo ha hecho este usuario, LobisOdin, que lo que ha hecho es crear un videoclip de este globo que se va moviendo por diferentes espacios, tal y como podéis comprobar, y lo ha hecho todo a partir de un único prom, aunque eso sí, con algo de trabajo por detrás, construyendo un flujo elaborado en Confi, que fuese capaz de elaborar cada uno de los proms específicos que compondrían los diferentes clips del vídeo, pero que lo ha podido hacer gracias a un nuevo modelo open source de generación de vídeo, el modelo Cockvideo 5B. Y como podéis ver, genera una calidad de vídeo bastante interesante. Es decir, no está a la altura de los modelos comerciales aún, pero yo diría que este es el primer modelo de generación de vídeo usable open source, de modo que la parte de generación de vídeo posiblemente se ponga muy interesante de ahora en adelante. Este videoclip tardó en renderizarse un total de 6 horas para 8 minutos totales de duración. Y, como os decía, se basaba en este nuevo modelo open source, el Cockvideo 5B, que en su página web podréis ver más ejemplos del tipo de clips que genera. Genera clips como este, o clips como este de aquí. Ya os digo, no es run wide ni clean, pero yo diría que la calidad que genera sí que podría estar cercana a la generación anterior de los generadores de vídeos comerciales. Incluso diría que podría estar un poco por encima. Lo bueno es que este modelo se puede ejecutar en local y, como ya sabéis, yo en mi canal secundario, en el laboratorio, pues tiendo a traeros este tipo de tutoriales. Pues que sepáis que el próximo precisamente será un tutorial para crear vídeo con este nuevo modelo, el Cockvideo 5B, en ConfiUI. De modo que si no estáis suscritos a mi canal secundario, en la descripción, encontraréis ya el enlace y suscribiros porque es un canal más práctico, un poquito más técnico, pero con el que yo me lo paso muy bien compartiendo tutoriales. Y de una novedad en forma de nuevo modelo de generación de vídeo open source, saltamos a una novedad en forma de nuevo modelo de generación de vídeo chino. Este nuevo modelo se llama Minimax y viene de la mano de un gigante. En concreto, viene de la mano de Alibaba y permite generar vídeos como este que podemos ver en esta demostración que apuntan a estar bastante, bastante bien. Y lo bueno es que podréis probarla de un modo completamente gratuito para constatar si realmente puede ser mejor que Clean, que Runway, que Vidoo o que Luma Labs, que son las principales referencias a día de hoy. Este clip que han preparado demuestra, la verdad es que más allá del trabajo y del cherry picking y de escoger los mejores scripts que hayan podido tener, la verdad es que está bastante, bastante bien. Pues bien, como os decía, este modelo en concreto lo podéis probar de un modo completamente gratuito. Solo tenéis que acceder a su página web, en este caso la página web se llama Hailuai.com y encontraréis el enlace en la descripción. Y es posible que cuando le deis a traducir con Google e identifiquéis el botoncito de crear vídeo, que es este de aquí, que os pida vuestro teléfono. Lo cierto es que yo no he llegado a introducir mi teléfono, he probado de acceder después y he podido acceder directamente sin proporcionar el teléfono de un modo completamente libre. Pues bien, en este caso, cuando yo entro aquí a la parte de generación de vídeo, lo primero que podemos ver son un montón de clips de la calidad que genera este vídeo, este generador de vídeo. Y la verdad es que están muy pero que muy bien. Fijaros, por ejemplo, en este de aquí, a nivel de consistencia y coherencia. Cuando hay menos elementos, obviamente lo hace mejor, como podemos ver en este vídeo, o en este otro de aquí, que es un poco más realista. Genera vídeos bastante, bastante buenos en la línea de las herramientas de referencia que hay ahora mismo comerciales. Y además, como os decía, podéis generar vuestros propios vídeos. Yo he probado un PROM muy sencillo, un león rugiendo en París, y el resultado ha sido este de aquí. Como podéis ver, un resultado bastante, bastante bueno. Pues bien, esta es la otra gran novedad en lo que respecta a generación de vídeo, pero las herramientas existentes también se han actualizado, por lo que vamos a dar un repaso rápido a las novedades en Luma Labs y en Runway. Y empezamos por Luma, y es que Dream Machine ha experimentado una nueva evolución y ya tenemos disponible su versión 1.5. Esta nueva versión básicamente lo que permite es crear vídeos de mayor calidad y seguir en el primer escalón junto a herramientas como Clean o como Runway. Si nos vamos un poco a qué ha mejorado esta versión, pues básicamente lo que nos dicen es que es un modelo más rápido que la versión anterior y que además pues ha aumentado el nivel de realismo y también de el movimiento entre frames. Por lo que parece una actualización bastante interesante que, como en el caso de Minimax, pues podéis probar de modo gratuito. De hecho, desde que salió el anuncio de la actualización he generado algunos vídeos y, por ejemplo, este de aquí es un vídeo que generé anteriormente a partir de una imagen y, en el caso del vídeo anterior, este de aquí, es un vídeo generado directamente a partir de un prompt de texto, ya con la versión 1.5. La verdad es que he conseguido resultados algo irregulares. Por ejemplo, el resultado del pingüino me parece bastante correcto y este resultado de un robot haciendo la compra en un supermercado, pues también me parece bastante interesante. Sin embargo, el león en medio de París, tanto este vídeo que generé como este otro de aquí, pues la verdad es que no han salido tan bien. Pero tened en cuenta esto. Luma también ha sido actualizada y también la podéis probar de un modo completamente gratuito. Y toca hacer actualización de ultimísima hora. Si os estaba hablando de la última novedad como el Dream Machine 1.5, Luma acaba de anunciar el Dream Machine 1.6. ¿Y cuál es la principal novedad de esta actualización? Pues el control sobre la cámara. Es decir, ahora lo que podremos hacer es, a partir del prompt, introducir diferentes movimientos de cámara y Dream Machine lo respetará a la hora de generar los diferentes vídeos. Aquí podemos ver un poco el vídeo de presentación y lo interesante es que podemos ver cómo incluso combinan diferentes movimientos de cámara. Yo ya he encontrado a algunos usuarios en LinkedIn que han podido hacer algunas pruebas, por ejemplo, Arminas Balunas, que nos muestra esta demo que ha hecho con una misma imagen que ha animado, donde podemos ver los diferentes movimientos. Tanto el movimiento de avance de cámara, como este movimiento donde la cámara va levantándose poco a poco, como este movimiento hacia la izquierda y finalmente nos muestra este movimiento hacia la derecha. Por lo que parece que funciona bastante bien, aunque si os soy completamente sincero, yo he probado de probarlo y de momento, más allá de que dos de las generaciones que he intentado pues llevan dos horas en cola y aún no se me han generado, las otras dos que he generado, pues la verdad es que el movimiento no me lo ha respetado al 100%. En la primera le he pedido un pingüino haciendo surf en agua rosa, que es como mi prompt de control, y en este caso el camera pullout pues no lo ha hecho del todo. Hay un momento en que sí que se aleja un poquito, pero no lo hace de modo constante. Y en el segundo, en el que he hecho a partir de una imagen, sí que lo hace, pero mantiene el pingüino más o menos estático. Es decir, si nos fijamos en el letrero, sí que la cámara va moviéndose hacia atrás y es más evidente que nos hace este pullout. Pero, bueno, en todo caso, una novedad muy interesante de Luma, que por los ejemplos que hemos podido ver, nos permitirá tener un mayor control a la hora de generar vídeo. Y saltamos a Runway, del que os traigo dos novedades muy interesantes, especialmente si queréis probar esta herramienta de modo gratuito. La primera novedad es que, si bien es cierto que no han vuelto a actualizar el modelo, lo que sí que van a hacer es que su último modelo, el Gen3 Alpha Turbo, ya esté disponible para cuentas gratuitas. Como podéis ver, yo ahora mismo estoy en una cuenta gratuita y, si me voy a la parte esta de Introducing Gen3 Alpha y le doy a Get Started, pues, si bien es cierto que no puedo probar el Gen3 Alpha, que es el modelo más grande, sí que me permite seleccionar el Gen3 Alpha Turbo, por lo que yo podría cargar una imagen y darle a Generar. ¿El problema cuál es? Que, de momento, aunque en teoría está disponible para usuarios gratuitos, muchas veces nos da una limitación de sobrecarga de la herramienta, por lo que aún no permite generar vídeos a los usuarios gratuitos. Pero la intención que tienen es que ya se pueda probar también en las cuentas gratuitas, por lo que quizá sea más interesante la segunda novedad que nos trae Runway. Y la segunda novedad de Runway es esto que estáis viendo ahora la tercera convocatoria de su festival Gen48. ¿Qué este festival en qué consiste? Pues consiste en generar un cortometraje con inteligencia artificial en dos días, en este caso del 14 de septiembre al 16 de septiembre. Y la gracia es que tú puedes registrarte y, si te dan acceso, durante esos dos días tendrás hasta 300.000 créditos para generar los vídeos necesarios para crear tu cortometraje y participar en este festival. Por lo que, si queréis probar esta herramienta y además tener la oportunidad de ganar alguno de los premios que ofrecen, pues una buena opción es hacerlo esos dos días. Y aprovecho de decir que si os dedicáis al mundo del audiovisual, creo que es una buena oportunidad para trastear con estas herramientas porque empiezan a salir proyectos muy interesantes y con bastante, bastante calidad. De hecho, Jeff Synthetized ha compartido esta semana este cortometraje que a mí me parece espectacular. Os pongo un fragmento para que podáis ver a lo que me refiero y la verdad es que la calidad que ha conseguido tanto a nivel de poder cuadrar personajes con diálogos, a nivel de composición y coherencia de los diferentes planos, a nivel en general de todo lo que estamos viendo, no digo que pueda ser una película pero me lo imagino como una cinemática de según qué videojuego perfectamente, la verdad es que ha hecho un trabajo muy muy bueno. Por lo que ya empiezan a aparecer cortometrajes que tienen bastante calidad, hechos 100% con inteligencia artificial y en este caso es otro cortometraje hecho por sólo una persona. Y si os acordáis, yo el otro día también os compartí ese proyecto personal donde estoy intentando recrear los efectos visuales sólo con inteligencia artificial, por lo que creo que estamos a apenas una iteración a que salga la nueva generación de modelos de que esta tecnología ya sea realmente útil en entornos profesionales. Si tenéis curiosidad por ver cómo genero esos efectos visuales con inteligencia artificial, os dejo el vídeo aquí arriba. Y cambiamos de bloque. Nos vamos a las herramientas de generación de imagen porque hay varias novedades bastante destacables. Por ejemplo, ya hemos visto que Google ha incorporado un nuevo modelo de generación de imágenes, el imagen 3, a su chatbot Gemini. Pero herramientas como Crea han incorporado el modelo de moda de las últimas semanas, el modelo de Flux, que ya sabéis que os he traído unos cuantos tutoriales de él en el canal de laboratorio con el que podéis hacer cosas como generar imágenes con vuestra cara, aplicar estilos e incluso realizar image to image o inpainting. Os dejaré los enlaces en la descripción. Pero si lo queréis probar de un modo más sencillo, ya que allí lo hacemos a través de la interfaz de Confi, pues lo podéis hacer en Crea. Crea ha implementado dos cosas. Por un lado, un generador de imágenes. Es decir, tú puedes introducir un PROM cualquiera, por ejemplo, un coche rojo en Nueva York y darle a generar y automáticamente generarás imágenes con Flux. Y la verdad es que genera imágenes de muy buena calidad, como ya sabéis, porque este modelo es realmente muy bueno. Cada vez que introducimos un PROM nos genera cuatro imágenes. Nos ha generado, en este caso, estas imágenes de aquí, que están bastante, bastante bien. Pero lo interesante es que también han implementado Flux con la posibilidad de aplicar estilos. Por lo que, si utilizo exactamente el mismo PROM, pero selecciono alguno de los estilos que me ofrecen... Aquí podéis ver que cuando clico en una imagen puedo decidir qué influencia va a tener el estilo. Por ejemplo, le voy a poner una influencia bastante alta, de 0,8. Pues puedo generar imágenes con estilos concretos. Aquí podéis ver los resultados que ha generado con este estilo de ilustración particular. Por lo que, si queréis trastear con Flux, ahora una muy buena opción es Crea, ya que podéis hacerlo de un modo gratuito. En cambio, si utilizáis las herramientas de inteligencia artificial de modo profesional, una herramienta a la que puede merecer la pena echar el ojo es Freepeek. ¿Por qué? Pues porque en Freepeek han incorporado una herramienta muy interesante. Si nos vamos a la parte del Image Generator de Freepeek y estáis en una cuenta de pago, en este caso, veréis que han incorporado el modelo Mystic, que es de los chicos de Magnific y que, en este caso, genera imágenes realmente espectaculares. Para comparar, voy a poner exactamente el mismo Prom, a Redcar in New York, para que veáis las imágenes que genera Freepeek. En este caso, Mystic es un modelo o un flujo de trabajo basado también en Flux, pero que consigue resultados bastante más espectaculares y con un acabado mucho más fotorrealista. Ahora vamos a verlo. Aquí podéis ver la imagen generada, más allá de algunos defectos en las letras y los números. El resto, la verdad, es que tiene un nivel de detalle asombroso. Por lo que lo he dicho, si no queréis complicaros y generar imágenes de muy buena calidad con Flux, pues una muy buena opción es hacerlo en la herramienta Picasso de Freepeek. Y para terminar este vídeo, una mención a la última gran actualización de una de las mejores herramientas a la hora de generar imágenes, Ideogram. Y es que Ideogram ha actualizado su modelo a la versión 2.0 y ahora puedes generar con él imágenes como estas que estás viendo aquí, además de poder realizar variaciones con mucho más control. En este caso, lo que voy a hacer es no hacer una review completa, sino simplemente invitarte a ver el siguiente vídeo de mi canal secundario donde hago una review en profundidad de esta herramienta. Además, recordarte que también puedes suscribirte a mi newsletter para estar al día de todas las novedades en inteligencia artificial. Encontrarás el enlace en la descripción.